Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de WildRef, aquí les habla ZomecoAfter. Bueno chicos, en esta ocasión les traigo una de las guías más importantes de todas que es sobre el macro y la toma de decisiones. Es algo que necesitas entender bien si quieres obviamente mejorar mucho más como jugador y además reducir los errores que comentes en partida. Lo primero, ¿qué es el macro? Bien, el macro, por si no lo sabes, es un concepto que se enfoca principalmente en todo el juego. Se podría definir como macro o dentro del macro como aquellas decisiones que afectan obviamente a la partida de una manera global. Es decir, objetivos, control de oleadas, visión, entre otras cosas. Si bien parece algo complejo, en realidad no es tan difícil entenderlo y de poder ejecutarlo en WildRef. Así que en este video vamos a definir el macro en los dos factores más importantes de todo el juego. Y son el tempo y la toma de decisiones. Teniendo en cuenta el ritmo del juego de WildRef, estas dos cosas solamente son lo que diferencian a un buen jugador de uno no tan bueno. Así que comencemos con el tempo. El tempo son un conjunto de factores que determinan qué equipo tiene más presión en el mapa en ese momento. Esa es la definición sencilla de tempo. Ahora, lo que ayuda al buen tempo es a tener la libertad de tomar decisiones en base a esa ventaja que tiene el rival. Eso quiere decir que la acción que vayas a ejecutar se hará en base a tu ritmo y tu estrategia. Por lo contrario, si tu rival te gana el tempo, básicamente lo que tendrías que hacer es responder a lo que él proponga. Si se fijan, en un modo estamos constantemente tomando decisiones. Así que tener un buen tempo es clave para ejercer ventaja sobre el rival. En WildRef esto se puede ver en ejemplos más grandes de equipo. Como por ejemplo, llegar antes de que aparezca un objetivo neutral para decidir si vas a rociar el objetivo. Si vas a iniciarlo porque quieres pelear ya que tienes ventaja en teamfight. También si quieres ganar visión para obligar al rival a mostrarse y también hacer cazadas. Todo este tipo de cosas son posibles y las puedes hacer si tienes un buen tempo. También tenemos ejemplos más individuales como limpiar oleadas para moverse y gankear otra línea. Eso también es tempo. Mientras que tú te estás moviendo para hacer una jugada en otro lado del mapa, gracias a la presión que ejerciste sobre tu rival. Este apenas se está limpiando una oleada y no tiene obviamente la capacidad de responder para, digamos, contrarrestar un poco tu iniciativa. Así que todo ese tipo de cosas chicos, es tempo. Para profundizar un poquito más en los errores realmente que cometen en WildRef en cuanto a tempo. Chicos, en objetivos neutrales solamente creo que la mayoría, y no exagero en decir, la mayoría de los jugadores vaquea súper mal de tempo. A la hora de salir los objetivos. Lo ideal es que baquees 30 segundos antes. Así tienes la capacidad, como digo, de ganar la zona. Ya sea limpiar visión, cazar el bus, empujar incluso una oleada más cuando llegues a la línea para moverte. Y ahí generas una ventaja. O rushear el objetivo, en fin. Todo eso realmente es posible si tienes un buen tempo. En cuanto al individual, creo que hay pequeños detalles también. Que, como digo, más allá de pushear y ganar un poquito de presión para aprovechar otra mente y crear jugadas dentro del lado del mapa. También deberías ser el primero en moverte para poder responder en cualquier situación que esté cerca de ti. También en términos de control de oleadas. Incluso les puedo decir que el primer back normal, si no sucede obviamente nada raro en tu línea, es cerca del minuto 2. Así ya tienes la mitad del ítem y ya cuando baqueas al 4.30 deberías tener el primer, digamos, ítem completo, ¿no? Así que esos son temas importantes. Ya cuando la partida va avanzando, obviamente, en base a lo que sería tu oro, deberías ir baqueando, comprar y así ejecutar la ventaja que tengas sobre el rival. Esto, de hecho, es algo importante que la gente no tiene a veces en consideración porque tienen ventaja sobre el rival, pero no compran. Y al no comprar, realmente no estás ejerciendo nada más allá sobre el enemigo. Así que son conceptos, como digo, básicos que van todo eso también dentro del macro. Y es importantísimo para, como digo, aprovechar esa ventaja que tiene sobre el enemigo. También les quiero dejar un poquito los ejemplos de lo que sería tempos. Realmente, miren este ejemplo como una Nami que está en medio, coloca visión, ayuda con una kill en medio también, pusean. Y posteriormente vamos a pelear con una ventaja que tenemos en el río. Mientras que la otra bot, literalmente, está en un cumpleaños. Esto es algo que sucede muchísimo en partidas. Y como digo, lo que te diferencia a ti realmente de ser un buen jugador es que tú tomes la iniciativa para crear jugadas. Algo que yo siempre digo, chicos, es que en Wild Rift el hecho de poder crear jugadas y tener iniciativa se premia demasiado. Teniendo en cuenta que es un juego donde se pelea mucho, donde hay mucha teamfight, donde hay mucha pelea, donde la gente comete muchos errores. Así que realmente, como digo, tener esa iniciativa y poder hacer las cosas bien, obviamente, siempre te va a premiar muchísimo. También tenemos otro ejemplo y lo mismo aplica aquí también. Realmente, cuando ya la Nami mataron a la Lysia en la jungla, tiran todo lo que sería la top lane, tienen lo que sería el heraldo y abren el nexo. Mientras que la otra bot sigue en un cumpleaños, por ejemplo, eso es macro, eso es tempo. Y sí, obviamente, la reacción de Lysia es lo que ustedes pueden lograr en el rival. No hay nada más tilteante que el enemigo que esté en un lugar y que alguien de tu equipo no lo esté. Por eso, el tempo realmente es el factor más determinante de victoria que hay en el juego. Y como digo, si ustedes aplican bien este concepto, créanme que van a ganar muchísimas, pero muchísimas más partidas. Ahora pasemos al hecho de las tomas de decisiones, porque obviamente, teniendo buen tempo, ya tenemos ese concepto. Y gracias al tempo podemos tomar decisiones, tener iniciativa, proponer. Así que bien, es cierto que en una partida pueden pasar muchas situaciones diferentes y que es imposible poder enseñar exactamente todo lo que tienen que hacer en ese sentido. Pero sí les voy a mostrar los conceptos básicos que tienes que tener en cuenta, en consideración, a la hora de tomar decisiones en Wild Rift. Y créanme que si tienes todo esto en cuenta, te va a hacer que jugar muchísimo menos en todas tus partidas. Como conceptos básicos tenemos, mirar siempre el mapa, que es obviamente muy importante. Pelear siempre donde tengas visión. También tenemos no sobreextenderse. Esto también es vital y es un error clave que muchos cometen, teniendo en cuenta que el mapa de guardia es mucho más pequeño. Ese tema de sobreextenderse y cazar de más. Obviamente siempre termina pasando factura. O pushar de más, ese tipo de cosas. Y también chicos, no pelear en lugares cerrados en la jungla rival. Esas cuatro cosas son vitales y son básicas realmente a la hora de poder tomar la decisión de algo que quieras hacer y como digo, proponer en Wild Rift. También le tengo dos ejemplos de toma de decisiones en un Nashor, que es un objetivo vital y que obviamente genera incluso muchas derrotas y muchos errores. Y aquí van a ver todos esos conceptos realmente que son muy importantes. Así que bueno, lo primero vamos a ver cómo se hace de forma correcta, para que vean la diferencia. Bien, la forma correcta para ejecutar una decisión. Aquí de hecho recién matamos a la bot de enemiga, por lo cual ya eso nos da ventaja numérica. Además tenemos una gran oleada de super súbditos en lo que sería el lado contrario del mapa, como pueden ver. Por lo que obviamente el Yone tiene que ir a limpiar. Además es un enemigo que estaba vivo y también tiene que vaquear. Así que bueno, recién está vaqueando y sin contar que además sabemos que ya no tienen visión en el varón porque habíamos limpiado antes. Así que esta realmente es una gran ejecución para poder hacer un objetivo tan importante como el Nashor y no trolear a la hora de que nos los roben y perder y todo lo demás. Y la forma en que realmente todo sale mal, este es un ejemplo de todo lo contrario chicos, lo que no deben hacer. En este caso Miyazuo que es el jungla decide forzar un objetivo, pero si miramos el mapa pasan dos cosas. La primera es que ellos tienen visión en el río y la segunda es que todos nosotros no estamos realmente cerca del Nashor, ¿no? Por lo que rushearlo va a costar mucho más tiempo y obviamente yo llego primero, teniendo en cuenta que tengo el Aurelion para estar en comar un poco al rival. Y que mi equipo pueda hacer el objetivo. Y si ven nuestra fuente principal de daño que es la de carry, obviamente va a llegar súper tarde, por lo que le da mucho tiempo al enemigo para poder disputar un 50 y 50, lo que conocemos clásicamente como eso, ¿no? Y bueno, esta situación es crítica realmente porque mientras tú estás intentando terminar el Nashor, el enemigo te está haciendo daño de gratis. Así que al final, bueno, perdemos el objetivo y matan a todo mi equipo. Así que este es un error clásico que mucha gente comete y es a la hora de forzar objetivos o forzar peleas cuando no tienes ventaja. Y obviamente eso es una mala toma de decisiones y puedes perder ventaja que tengas. O obviamente puedes perder la partida definitivamente si es la última opción que te queda. Así que ven chicos, creo que este video es súper sencillo, pero a la vez creo que es muy clave porque explicamos todo lo básico. Sin hacer tampoco algo tan difícil de entender y que ustedes realmente pueden ejecutar. Créanme que si se ponen a pensar y ponen a aplicar todos los conceptos que les acabo de decir, toda la información que acaban de procesar, van a poder mejorar muchísimo. Pero cuando digo muchísimo, en WildRift es la realidad porque la gente no aplica esto. Así que ven chicos, espero que les haya gustado mucho el video como siempre. Aquí les habló SumiWaS, nos vemos en la próxima y hasta luego.